Muy atento, muy atento, partida en el 82º Clásico Internacional Presidente de la República Temporada 2003. My On Business por la parte exterior con Sol Provider en lucha por la primera posición Power Pals está en el tercero. El cuarto se moviliza por la parte interior de la cancha el ejemplar Mr. Serafini, luego se moviliza Luz Bell con el ejemplar Gran Hermano. Van al recorrido de los primeros 400 metros cuando el ejemplar My On Business, el número 6, recibe el aplauso del soberano, los participantes del Clásico Presidente de la República. My On Business adelante Sol Provider en el segundo. Power Pals está en el tercero, en el cuarto Gran Hermano y el quinto Luz Bell dejando a Mr. Serafini a unos 15 cuerpos en el último lugar. Van al giro de la primera curva 22-3, los primeros 400 metros My On Business con Ángel Alciro Castillo está dominando hasta por 10 cuerpos. En el segundo Power Pals, en el tercero Sol Provider, en el cuarto Gran Hermano, al quinto viene avanzando Luz Bell, Mr. Serafini se queda a unos 15 cuerpos en el último lugar. Van a la recta de enfrente, My On Business domina el Clásico Internacional Presidente de la República, temporada 2003 en 71-3, los 1.200 metros. My On Business mantiene ventaja de 8 cuerpos en la punta, Power Pals en el segundo. En el tercero Gran Hermano, Sol Provider quedó en el cuarto. En el quinto Luz Bell sigue Mr. Serafini a unos 12 cuerpos en el último lugar. Se aproximan a los 600 metros finales de carrera en tiempo para los 1.600 metros de 96 segundos y dos quintos. My On Business adelante, Power Pals en el segundo. Gran Hermano en el tercero, en el cuarto Sol Provider cuando está girando la última curva y va a ingresar a la recta final. My On Business adelante, Power Pals se coloca a tres cuerpos en el segundo. En el tercero Gran Hermano, en el cuarto Sol Provider restan 350 metros para el final. My On Business adelante en el segundo, Power Pals. En el tercero Gran Hermano, My On Business está adivinando el Super Campeón de Venezuela. Fácil en el Clásico Presidente de la República, galopando. My On Business en el número 6, ganó My On Business. Segundo Gran Hermano, tercero Power Pals, cuarto Mr. Serafini. Luego, en el quinto lugar Sol Provider, Luz Bell en el último puesto. Aprovechó para galopar cómodamente e implantar récord de pista para la distancia. Un poco de cuatrocientos, setenta y uno tres de los mil doscientos, noventa y seis tres.